¡Uh! ¡No! ¡La Vita Cerenza! Espérame, hay en el cielo Que hasta ahí, que hasta ahí, que me cae Solo la muerte, para que no se encuentre Es por eso que luego me quiero morir Sin tu amor no tengo alegría Es por eso que lloro noches y días Sin tu amor no tengo alegría Es por eso que lloro noches y días Espérame, hay en el cielo No son Un saludo para Isidoro Medina en el cielo A la familia Medina Erickson Sánchez La gente Ferreña fue lo cariño Buen año y cinco agosto Parque Universal Parque Universal Espérame, hay en el cielo Que hasta ahí, hasta ahí, que buscaré Solo la muerte, para que no se encuentre Es por eso que siempre quiero morir Sin tu amor no tengo alegría Es por eso que lloro noches y días Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo alegría Sin tu amor no tengo alegría Es por eso que lloro noches y días Y espérame, hay en el cielo Para Isidoro Medina en el cielo La familia Sánchez La familia Sánchez Iniso Sánchez Poco y Mier, Sánchez Nomalqui Ángela 5 de agosto Buena loquita Katy Somos Robert Apago con cariño Angélica de mi hermosa Pamela de la Granada Somos loquito Que triste es la vida Cuando se me mora De una linda mujer Que no nos la mira Pero Dios no sabe Que si una cualquiera Con su emoción cuerpo Es una infalcidad Y nada más Pero Dios no sabe Que si una cualquiera Con su emoción cuerpo Es una infalcidad Y nada más Ay, 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 ay Ay, qué triste es Enamorarse Ay, 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 ay Si una mujer Es una infalcidad Buenas, Stephanie Lourdes Andabuelas con cariño Un salón para mi cosita chiqui La ansieta Buenas, chiqui Están buscando su circo Allá Estefania, mi hermosa El frilay, señor Tavacos El frilay, señor Tavacos El frilay, señor Tavacos El frilay, señor Tavacos Que triste es la vida Cuando se enamora De una linda mujer Que no nos la mira Pero Dios no sabe Pero Dios no sabe Que son de cualquiera Que somos su cuerpo Su su infalcidad Y nada más Pero Dios no sabe Que son de cualquiera Que somos su cuerpo Su su infalcidad Y nada más Ay, 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 ay Ay, qué triste es Enamorarse Ay, 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 ay El frilay, señor Tavacos De una mujer Ahora hay Dios Solo en ti Falsedades Sí, amor Ahora hay Dios Solo en ti Falsedades Sí, amor Falsedades Sí, amor Quiero ser Para escondido Eres una reina de mi amor Toma mi vida Ya te la conoce Como un pueblo de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Tengo toda la presión Toma mi vida Dame la tuya Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Tengo toda la presión Ahora me dio Solo en ti Falsedad, sí, amor Ahora me dio Solo en ti Falsedad, sí, amor Falsedad, sí, amor Quiero ser como un monito Quiero ser como un monito Quiero ser como un monito Como mi vida Te he perdado Como prueba de amor Sufro por tu amor Sufro yo por ti Luego de una tensión Como mi vida Dame la tuya Como prueba de amor Sufro yo por ti Sufro yo por tu amor Luego de una tensión ¡Eso! Seguimos avanzando Venimos a la mundia Venimos a la mundia Que triste amigo, experiencias de creer Le han dado mi vida, muchas aventuras Entre culpa y culpa, en esa patita Trato de olvidar, de olvidarme de tu amor Porque me has dejado, hoy me siento solo Por ese sello todo para olvidar, esa mujer Porque me has dejado, hoy me siento solo Por ese sello todo para olvidar Ay, sí, por favor Ya no puedo más, no, no, no puedo más Sírvame otra boca más Sírveme, también me doy yo, por favor Ay, sí, por favor Ya no puedo más, no, no, no puedo más Sírveme, también me doy yo, por favor Ay, sí, por favor Ay, sí, por favor Hola Buena Héctor Con el cielo, con el cielo, con el cielo Con el cielo, con cariño